Bienvenidos, esto es Llegó el Correo, con informaciones de especial interés para ti. Un saludo a toda la audiencia de Llegó el Correo. En esta ocasión quiero comentar sobre el Correo Curioso número 66 que saldrá en las próximas semanas. Gracias, porque realmente creo que el editorial que presenta esta publicación en esta ocasión amerita ser leído, concientizado, estudiado y debatido sobre los aspectos que allí se tratan. El tema fundamental es la comunicación virtual, pero el fondo es lo que puede servirle a la juventud que hoy día se forma a nivel de bachillerato y muy especialmente a nivel de universidad para desarrollar sus programas y cómo puede utilizarse este instrumento en el desarrollo de su emprendedurismo. La Noche de los Mejores es el evento que semestralmente la Dirección de los Programas de Comunicación Social, Publicidad y Producción de Radio y Televisión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, realiza para homenajear a los estudiantes que se destacan por sus promedios mayores o iguales a 4-3 y para resaltar su excelente comportamiento. Asimismo, se premió a los profesores que resultaron mejor evaluados por los estudiantes. En esta ocasión, la invitada para ofrecer unas palabras a estos jóvenes fue Irina Junieles, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura, quien les habló acerca de la perseverancia y los retos de la vida. Los jóvenes y en general los ciudadanos, las ciudadanas, tienen que ser conscientes que desempeñan un papel histórico en el mundo, que no están al azar aquí, sino que hacen parte de una sociedad y que en consecuencia tienen unos compromisos con esa sociedad. Algunos de los estudiantes ganadores de la Beca de la Excelencia compartieron su experiencia conllevó el correo. Es la satisfacción de saber de como que el trabajo que estuvo bien hecho en todo el semestre y la dedicación que le metí a cada trabajo que hacía. Yo me dediqué, di todo mi esfuerzo y esencialmente amor a la carrera, por eso es que me fue bien. Aunque me tomó por sorpresa, no lo esperaba. El semestre pasado solamente me dediqué a estudiar, a estudiar y de repente este semestre no, te ganaste la beca. Los profesores que obtuvieron el puntaje más alto en la evaluación que realizaron los estudiantes dijeron. De verdad que agradezco mucho por toda la oportunidad que me ha brindado la universidad, por los estudiantes que en cada semestre aprendemos juntos esta labor que nos conlleva a un futuro muy placentero, muy bueno de aprendizaje, de logros, de amigos. De verdad que es un reconocimiento a una labor que uno hace, aunque uno hace esto sin esperar reconocimientos. Y el verdadero reconocimiento que a mí me gusta es cuando la gente dice, oye, esos pelados que tú le das clases son unos tesos. Realmente ese es el reconocimiento que nosotros podemos tener, de verdad que sí. El evento se llevó a cabo el pasado jueves 12 de marzo en la sede centro de la universidad. Con un ambiente informal lleno de mensajes positivos y felicitaciones, culminó esta versión de la noche de los mejores. Bebidas, cigarrillos, salud, belleza, ropa y textiles fueron los elementos más sobresalientes de los 128 avisos que se presentaron en la exposición Una Mirada al Pasado, el aviso de prensa ilustrado en Cartagena de Indias. La apertura se dio el pasado 17 de febrero en el Museo Histórico de esta ciudad, Palacio de la Inquisición. Una mirada al Pasado es, digamos que un viaje nostálgico que pueden hacer los cartageneros viendo estos avisos de prensa de los años 40, 50 y 60. Y la idea principalmente es que podemos reencontrarnos con nuestra historia, podemos construir historia a partir de lo visual y eso nos permite a nosotros los diseñadores gráficos, digamos que aportar a la ciudad, al desarrollo de la ciudad. Figuras locales como Rafael Vergara, Oscar Collazos, entre otros, también estuvieron presentes en la exposición. Muy interesante, realmente vale la pena que todo ciudadano que tenga la posibilidad venga y vea este tipo de actividades, más en este tiempo de Bicentenario. Bueno, la exposición está excelente. Me recuerda a años pasados, años en que veíamos esos periódicos y sitios y lugares de Cartagena, me ha recortado hasta sabores. El objetivo de esta exposición fue reencontrarnos con nuestra historia del saber cómo se ilustraba en la década de los años 40 y 60. En el marco del Festival de Cine de Cartagena, la directora brasilera Julia Mariano visitó las instalaciones de la universidad para contar su experiencia en la realización de documentales. Proyecto 68 fue mi proyecto de curso de graduación, digo, de Brasil, de la universidad y habla un poco sobre el movimiento estudiantil en el año de 68, 1968 en Brasil. Teníamos una dictadura y los estudiantes hicieron una gran manifestación en junio de 68. Otro de los asistentes a la charla fue Miro Méndez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Tadeo, quien ha ganado premios con sus trabajos audiovisuales. El proyecto Zunga aborda la temática de desplazamiento forzado a la comunidad del Senú, específicamente los muchachos que venden tinto en la ciudad de Cartagena a las 24 horas del día. Sí, pues aborda las diferentes dinámicas del conflicto armado colombiano, aparte de eso, pues un desplazamiento por tipo económico y el tema de desarraigo que se ha visto esta comunidad abocada en los últimos tiempos. Una de las recomendaciones que hicieron los invitados fue que a la hora de hacer un documental se necesitan temas que toquen la sensibilidad de las personas. Hola amigos de Llegó el Correo, yo soy Lewy Bonfante Casanova y me encuentro en la sede de centro de nuestra universidad, donde se realiza el undécimo concurso de videos para nuevos creadores en el marco del Festival de Cine de Cartagena. Así que los invito a acompañarme y recuerden que esto es Llegó el Correo. Hoy me encuentro con Patricia Ruiz Acero, es profesora de tiempo completo de la Universidad Juerda de Olozano y actualmente es la Coordinadora General de Nuevos Creadores. Patricia, bienvenido a Llegó el Correo. Hola Lewis, muchas gracias por este espacio, porque nos parece muy importante que toda la comunidad, los estudiantes, los docentes, hagan parte del concurso de nuevos creadores. ¿Qué es la sección de nuevos creadores? La sección de nuevos creadores es la número 11, la versión número 11 de este año, que siempre se ha hecho en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Es el espacio de los universitarios en el Festival. ¿Qué te motivó a venir a concursar el nuevo creador? Pues más que todo fue tanto trabajo y tanta confianza del grupo de fotografía, de producción, de los comentarios buenos que recibió el corto y pues creemos que es un lugar que se está abriendo para nuevos creadores y nosotros como nuevos creadores sentimos la necesidad de estar acá. Me motivó pues saber que es un festival que tiene mucho renombre aquí en el país, que es uno de los más importantes y pues sí, más que todo eso, como conocer la escena nacional en cuanto a cine. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy de la sede centro de nuestra universidad. Les recuerdo que todas las actividades de la Tadeo la encuentras primero aquí, al estilo llegó el correo. Hasta pronto. En las instalaciones de la universidad se llevó a cabo el lanzamiento de la cuarta edición del concurso de empresarios Pimedia organizada por Telefónica Telecom, con el ánimo de apoyar a las pymes colombianas en el uso de las nuevas tecnologías de la información. La presentación del evento estuvo a cargo de Juan Pablo Navas, director creativo de DDB, quien incitó a los estudiantes a ver en cada dificultad una posibilidad para hacerlo mejor. Claramente estamos en un medio tan complejo donde precisamente el tema de tiempo no es algo con lo que uno puede contar y normalmente hay tantas limitantes que la gente dice, pues mira, no puedo hacer nada con lo que tengo. Y claro, cada ejemplo era una solución, era una forma de abrirle los ojos y decirles, miren desde un encabezado que no es imposible, ¿qué voy a poder hacer? Mostrarles, vean que sí se puede, si es posible llegar a una solución y una solución buena. En esta cuarta edición del concurso, además de la categoría Junior integrada por estudiantes, aparece la novedad de que los egresados también podrán competir en la categoría Senior. Los premios que se entregarán a los ganadores van desde ser estudiante en práctica en el grupo de comunicaciones DDB Worldwide Colombia hasta una beca con pasajes y gastos incluidos para estudiar en el curso Brothers Pimedia Tour en la Escuela de Creativos Pimedia de Buenos Aires, Argentina. La idea es que se inscriban si la universidad es inscrita y ellos están estudiando carreras afines como publicidad, comunicación, diseño gráfico y todo esto, se pueden inscribir con una dupla. Aproximadamente 1.200 pymes serán dadas a las duplas creativas para explotar el potencial y entrenar a los estudiantes y recién egresados a clientes reales. Hasta el momento van 14 universidades inscritas y la Tadeo Lozano figura como la única universidad de Cartagena que podrá participar en el Sertán.